Perdona, pero esto es interesante, porque tú cómo ves este papel que tenemos nosotras, o sea, de mujeres, las mujeres como seres inquietos, y que de hecho entramos en estas maravillosas enseñanzas, y las entendemos como muy bien. Luego en el mundo que nos ha tocado vivir occidental, sigue habiendo un parámetro paternalista, masculino, machista, de dominación masculina. Yo creo que, no he leído tu libro, que lo quiero leer, pero supongo que es lo que tú enseñas, y más que yo quiero demonizar, igual es enseñar un poco todo ese rol masculino, histórico. Las mujeres sois magníficas, pero cuando os enamoráis sois un poco tontulas. Claro. Tontuelas, tontuelas. Entramos en el pobrecito, ¿no? Es que... El pobre. No, hay muchas cosas. Hola, Pilar, ¿qué tal estás, querida amiga? Mi enfermera de la paz, maravillosa persona, Pilar Luengo. Gran ser, me cogía de la mano, siempre lo cuento y me decía, lucha, lucha desde adentro. Y una gran enseñanza del yo, cuando decía, si no te paras, te paran, si no te paras, te paran. Que eso es verdad. Pues sí, la mujer tiene que, de alguna manera... ¿Cómo nos enfrentamos nosotras a esto? Porque yo, por ejemplo, he oído el comentario... Educando al principio. El comentario... El culpa de todo la tenéis la mujer. El comentario... ¿Quién nos educa? ¿Quién nos ha educado a los hombres? ¿Quién nos ha educado a los hombres? ¿Quién nos ha trasladado la mentalidad que luego nos ha trasladado? ¿Quién nos ha educado a los hombres? ¿Quién nos ha educado a los hombres? ¿Quién nos educa el niño? traer a Manuel lo que dijo el gran actor Richard Barto. Dijo, no hay muchas razas en este mundo, solo hay dos, los hombres y las mujeres. Pero no debatamos ahora quién hay que demonizar a quién. Ramiro, ¿cómo podemos aprender a ayudar a los demás? ¿Cómo podemos conciliar la compasión de la que nos hablan todos a la vista de una persona en la gran vía, tirada en la calle, con miedo, con rebeldía por verlo ahí, pero miedo a hacerse cargo de esa persona? Todos estamos en esa espiral del miedo de no comprometernos y nos regodeamos en una compasión pasiva. La compasión pasiva no sirve de nada, no dinamiza. Lo que se necesita hoy en día en este mundo es compasión activa, que se podría definir como en la medida de lo posible. Aliviar el sufrimiento ajeno y en la medida de lo posible no dañar a ningún ser sintiente. Muchas veces nos perdemos en ideas como qué pasará ahora en Calcuta, qué pasará ahora en Biafra, qué pasará ahora en este país donde hay hacinamiento y hambruna. Pero luego no nos ocupamos efectivamente de nuestro vecino que a lo mejor está tratando de subir la escalera porque está cojo y como llevamos prisa ni le ayudamos a subirla. La compasión tiene que comenzar por nuestro entorno más cercano. Y compasión en todas las direcciones pero desde nuestro entorno más cercano. Y hay un sermón de Buda maravilloso que se llama el sermón de la compasión o del amor, donde uno es un ejercicio de meditación, empieza enviándose a sí mismo compasión. Y desde ahí compasión a los seres más queridos. Irradiamos compasión a seres incluso que odiamos. Irradiamos compasión a los animales, a las plantas, a todo el planeta. Y vamos abriendo esta sensación de amabilidad amorosa que en el idioma de Buda era meta, amabilidad amorosa en todas las direcciones. Pero esa compasión hay que ejercerla realmente en lo que es. Un médico con los pacientes o una enfermera o una auxiliar de enfermería o un librero vendiendo un libro, un escritor escribiendo con amor, etc. Lo que pasa es que como decía Jung, y que cierto es esto decía, ni siquiera sabemos lo que es querer. Esto es muy duro, ni siquiera sabemos lo que es querer. Porque desde el ego no podemos abrirnos, no logramos querer a los demás. Por eso es tan importante desarticular y desmantelar el ego. Y como dice un antiguo adagio, si supiéramos que todos formamos una gran familia de seres sintientes, comprenderíamos que al herir, te hiero. Y entonces por lo menos evitaríamos herir a los demás. El gran holocausto que ejercemos con los animales, que es atroz y no nos damos cuenta, y tienen alma y son seres sintientes como nosotros. Y el gran desastre con las mujeres, y con los niños, y un largo etcétera, y la desforestación, y todo lo que vemos, porque somos el mayor depredador que hay, y por eso no somos seres humanos, somos o animales. Y un gran maestro que entrevisté en Bombay, que ahora ha muerto, Ramesh Gualquesard decía, el dudoso privilegio de haber conseguido un cerebro humano. El dudoso privilegio. Porque si el cerebro humano no lo utilizamos para desarrollar esa compasión y humanizarnos, yo prefiero ser mi gato, mi gran maestro y mi gato. Que además, como dice todo el mundo, es mi gran amigo porque es el único que no me juzga. La compasión es el tema pendiente. Cuando yo le pregunté a Vicente Ferrer, ¿qué es lo que más agradecía en esta vida? El reposo. Que Dios me haya dado un corazón de sangre y carne, y no un corazón de acero, como tenemos muchas veces todos. Es la asignatura pendiente. Y lo que más falta es eso, el néctar de la compasión. Perdona, pero no crees que también hay... La cuestión es que ni siquiera sabemos perdonarnos a nosotros mismos, ni tener compasión ni lo mismo. Que todo empieza por ahí. Que creemos que podemos ayudar a los demás, que podemos enseñar a los demás o tener compasión de los demás, pero creo que muchas veces no tenemos ni de uno mismo. No somos conscientes. Tenemos un trabajo interior para liberarnos de nuestros torturadores internos. El complejo de culpa, el sentimiento de vergüenza y tantas cosas. Todos estamos llenos de agujeros psicológicos y tenemos que hacer un gran trabajo para apreciarnos a nosotros mismos como seres humanos. Y en la medida en que uno está mejor, se relaciona mejor con los demás. Cuando uno está en un buen estado de ánimo, todos lo hemos comprobado, todos nos sentimos cooperantes. Cuando uno está deprimido, abatido, ansioso, como somos como náufragos salvándonos a nosotros mismos, ni siquiera tenemos energía para cooperar con los demás. Indudablemente, lo mejor que puede haber, el gran yoga es el yoga de la cooperación y el yoga del amor. Pero lo que pasa es que si no desmontas el ego, pues entonces es muy difícil. Es como aquel individuo escritor que va, espero no haber sido yo, que va por la calle y se encuentra con un amigo. Entonces durante dos horas se dedica a hablar de sí mismo. Y al final dice, bueno, ya hemos hablado bastante de mí. Ahora hablemos de ti. ¿Has leído mi último libro? Eso es el ego, el ego. Si hay ego es muy difícil amar, porque es un amor personalista, posesivo, no pone alas de libertad. Por ejemplo, el yoga más elevado es el yoga del amor consciente, que quiere decir, te amo tanto que prefiero que seas feliz con otra persona, que si no eres feliz conmigo. ¿Y quién hace eso? Queremos agarrar, amarrar, meter el tarro de miel en nuestro armario particular. El amor consciente es un amor que se libera de celos, de reproches, de descalificaciones, de afán de dominar, de dependencias. Por eso hay un adagio que reza. Los dioses aman conscientemente y el que ama conscientemente se convierte en un dios. Es lo más difícil, es la gran asignatura pendiente. Ahí hay que trabajar mucho.